Señoras y señores buenas tardes buenas noches buenas tardes buenas noches señoritas y señores Esta noche estar aquí es mi pasión que alegría pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua